Ya ha terminado el procedimiento de vulcanización, seguimos a retirar la máquina de la llana. Como podemos ver, se ve totalmente cocinado, vulcanizado, la área afectada. Vemos que no quedan blanditas las puntas, todo bien cocinado. Llegamos, procedimiento de la temperatura, la apagamos. Llegamos, procedimiento de la temperatura. Llegamos, procedimiento de la temperatura. Gracias por ver el video.